Los buques de guerra alemanes Baden-Württemberg y Frankfurt am Main atravesarán el estrecho de Taiwán a pesar de las protestas de China, así lo informa el diario local Dier Spiegel. Pekín considera que la isla y el estrecho del mismo nombre constituyen su territorio. A pesar de ello, los barcos pasarán por el paso marítimo a mediados de septiembre en una ruta de Corea del Sur a Indonesia. Según el derecho internacional, el estrecho de Taiwán es de libre navegación, pero China insiste en que tiene el derecho exclusivo de prohibir el paso de buques de guerra de potencias extranjeras. Berlín hará caso omiso de esta postura siguiendo a Estados Unidos y otros países occidentales que se niegan a notificar a China. Se informa que buques de la armada alemana evitaron el estrecho de Taiwán en el año 2021 y el gobierno alemán fue criticado por ceder ante China. Esta vez según la publicación, Berlín también tenía dudas inicialmente sobre la viabilidad de este paso, pero decidió hacerlo. Si finalmente pasan como está previsto, los buques alemanes atravesarán el estrecho por primera vez en 22 años. Según los expertos militares, la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y la clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, reside en oponerse resueltamente a la independencia de Taiwán. China siempre se ha opuesto a que se socave su soberanía territorial y su seguridad bajo el pretexto de la libertad de navegación, comentó previamente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, sobre el posible paso de los buques alemanes por la zona. A principios de julio, la OTAN declaró que una de las zonas del mundo en la que quiere reforzar su presencia es el Indo-Pacífico, dado que los acontecimientos en la región afectan directamente a la seguridad euroatlántica. El ministro de defensa británico, Grant Shabs, ha planteado un severo ultimátum militar al presidente ruso, Vladimir Putin, para que cese el uso de sus bombas planeadoras en territorio ucraniano. De no hacerlo, los países occidentales podrían permitir el uso de misiles ucranianos en territorio ruso. Además se reporta un significativo aumento de unidades militares en Polonia y Lituania, así como el refuerzo de la presencia militar de Alemania en la región. En un artículo publicado en el diario británico The Times, el ministro de defensa de Reino Unido, Grant Shabs, ha propuesto un firme ultimátum al presidente ruso, Vladimir Putin. Shabs ha instado a Rusia a cesar en el uso de bombas planeadoras en territorio ucraniano, advirtiendo que de no hacerlo, los países occidentales, incluidos Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, podrían autorizar a Ucrania a utilizar misiles en toda Rusia. El ministro subrayó que cualquier uso futuro de bombas planeadoras por parte de las fuerzas rusas no quedará sin respuesta. En caso de que Rusia no detenga sus ataques, los aliados occidentales podrían permitir el uso de misiles de largo alcance, como los Storm Shadow de fabricación anglo-francesa, los Taurus alemanes y sistemas estadounidenses para atacar objetivos en Rusia. Shabs también recordó que aunque los países occidentales han proporcionado armas misilísticas a Ucrania para su defensa, hasta ahora han evitado autorizar ataques directos en territorio ruso con el objetivo de mantener el conflicto dentro del marco del derecho internacional. Paralelamente, el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia ha informado sobre un incremento significativo en el despliegue de unidades militares en Polonia y Lituania, cerca de las fronteras bielorrusas. Según el funcionario, el número de grupos polacos en el este de Polonia, destinado a reforzar la seguridad fronteriza, ha alcanzado las 17 mil personas. Esta cifra incluye no solo fuerzas terrestres, sino también unidades especializadas para operaciones defensivas y ofensivas. Además, Polonia está en proceso de formar una nueva división mecanizada que, según las autoridades bielorrusas, podrían ser utilizadas en operaciones de mayor escala en el este del país. La reciente tensión entre Varsovia y Minsk, ha llevado a ambas naciones a intensificar su actividad militar en las zonas fronterizas. Por otro lado, Alemania está intensificando sus esfuerzos para formar la 45 brigada de tanques que será estacionada en Lituania. Esta medida es parte de la estrategia de la OTAN para fortalecer el flanco oriental de la alianza en medio de las crecientes tensiones con Rusia y Bielorrusia. Las fuerzas navales y aéreas de China y de Rusia, participarán en los ejercicios Unión Norte 2024, alrededor del Mar de Japón o Mar del Este, y el Mar de Uhox, frente a las costas de Rusia. Anunció el Ministerio de Defensa de Beijing en un comunicado oficial. Este ejercicio busca profundizar el nivel de cooperación estratégica entre los dos ejércitos chino y ruso y reforzar su capacidad para afrontar conjuntamente las amenazas de seguridad, indicó el ministerio. Los dos aliados enviarán flotas navales para una patrulla marítima conjunta y China también participará en el ejercicio estratégico ruso Oceano 2024, añadió el comunicado. El ministerio no dio ninguna fecha precisa sobre cuándo tendrán lugar las maniobras. Los dos países organizaron en el mes de julio ejercicios conjuntos en las aguas y el espacio aéreo alrededor de Sharijian, una ciudad de la provincia de Canton, en el sur de China. Estas maniobras tienen lugar poco después de que los dirigentes de la OTAN advirtieran que China se había convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Beijing advirtió a la alianza militar contra cualquier intento de confrontación. Rusia y China consideran que los ejercicios Unión Norte 2024 serán de vital importancia en el mar de Japón, en el marco de su programa para incrementar la cooperación en materia militar. China confirmó este lunes que el ejército ruso enviará fuerzas aéreas y navales para participar en las maniobras que son llevadas a cabo por su ejército de forma anual. El objetivo de estas maniobras, según el Ministerio de Defensa de Rusia, es profundizar la cooperación estratégica entre ambos países y resaltar sus capacidades a la hora de unirse, para responder a amenazas en materia de seguridad ha indicado el Ministerio. Además de la creciente sincronización en sus esfuerzos sobre el terreno, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, viajará este jueves a Rusia para una visita de dos días con motivo de la cumbre de los BRICS, una asociación formada por una decena de países emergentes que funciona como espacio alternativo al G7. Wang ha aceptado asistir a la reunión que tendrá lugar en la ciudad de San Peterburgo, tras recibir una invitación del secretario del Consejo de Seguridad Ruso, Sergei Shoigu, tal y como señala el Ministerio de Exteriores de China. Rusia asumió en el mes de enero la presidencia rotatoria del grupo para el 2024, año que arrancó con la inclusión de nuevos miembros, además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, miembros iniciales del grupo, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.